La feria de verano abrió sus puertas en punto de las 10 de la mañana, donde personal tomaba la temperatura a los visitantes, aplicaba gel antibacterial y además se monitoreaba el acceso de personas con el sistema de seguridad implementado por el patronato de la feria. La primera visitante fue la señora Carmen García, de 59 años, de la colonia Centenario, la cual acudió en compañía de su hermana para disfrutar de las actividades de la feria y visitar marca Guanajuato. Pues yo digo que está todo protegido. ¿Pero usted es una tradición venir a la feria regularmente en enero? Sí, sí, sí. ¿Y ahorita aprovechó? Sí, aprovechamos temprano, que no hay tanta gente. Muy bien. ¿Qué le puede decir a las personas que tienen duda de venir? Pues que vengan, que está todo muy bien organizado y cuidado. También varios de los expositores y comerciantes llegaron desde temprano para darle los últimos detalles a cada uno de sus stands. En esta ocasión no hubo acto protocolario de inauguración debido a las medidas sanitarias. Recuerda que para ingresar a la feria de verano deberás adquirir tu acceso en cualquier tienda OXXO. Para Contrapunto News, Saide Ruiz.